y analizamos ahora este tema sobre la seguridad en nuestro país, tomando en cuenta este asalto que ocurrió en Quetzaltenango, en donde afortunadamente se logró la captura de una persona, pero estos tres asaltos que se dieron en la zona 5 y que distintas cámaras de seguridad los captaron. Para ello tenemos comunicación en directo con el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, nuevamente es un gusto tenerlo a través de TN23. Vemos entonces que los asaltos continúan y estos, por ejemplo, refiriéndonos a los que ocurrieron en la zona 5 de la ciudad, fueron tres que quedaron grabados, pero prácticamente pudieron haber sido más que no quedaron evidencia. Pues vea, lo lamentable es que efectivamente los criminales ya no solo no le tienen respeto a la autoridad y hacen lo que quieran en todo el territorio nacional, sino que tampoco les importan las cámaras. Yo creo que esto es parte de todo un proceso que se ha venido dando de irrespeto hacia la autoridad y a la ley y que hay que replantear nuevamente con firmeza y con dureza, especialmente legal. Creo que eso es muy importante si queremos rescatar la seguridad y la justicia en el país. Definitivamente, licenciado, pero ¿cómo deben actuar no solo las autoridades, sino también los vecinos, tomando en cuenta que ya se sabe, por ejemplo, que en ese sector de la zona 5 ocurren varios asaltos y no solo estamos hablando de la zona 5, también hemos mostrado en el niño periférico, en la zona 12 y en otros sectores? Bueno, la realidad es que los guatemaltecos, todos en general, tenemos que tomar medidas de prevención para evitar ser sujetos de un hecho delictivo. El primer consejo que le doy es que a usted le van a robar su celular, le van a robar su laptop o le van a robar el vehículo, entréguelos, porque esta gente es desalmada y no va a tener ningún miramiento en matarlo. Así de simple como lo estoy planteando. Creo que es muy importante entregarlo. Hay que recordar algo que es muy simple, la vida no retoña. En segundo lugar, en las casas, en los comercios, hay que tener cámaras de seguridad porque de alguna manera nos sirven para revisar qué gente o qué vehículos extraños se están movilizando en nuestras cuadras. Y además, si sucede un hecho delictivo, nos pueden servir para aportarlas y apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil para que se lleven a cabo las investigaciones respectivas. Y por último lugar, si uno se maneja en buses o a pie, nunca hay que llevar el celular apagado, no hay que llevarlo encendido. Yo veo gente que va contestando en las calles el teléfono y la verdad es que es muy penoso porque uno no les puede decir nada porque no sabe si son personas que lo van a agradecer o no. Y entonces, lo que están haciendo es dando la pauta para que los sean asaltados. Definitivamente, y es que licenciado, usted no me dejará mentir, incluso uno cuando sale no solo a pie en transporte público, sino en el vehículo, siempre tiene el temor que lo vayan a asaltar. Pero también tomando en cuenta esta información, ¿qué debieran hacer las autoridades en cuanto a operativos, por ejemplo, y actuar de forma rápida si alguna persona se acerca directamente a la autoridad y le indica que acaba de ser asaltado? Pues mire, lo primero es darle a la Policía Nacional Civil el respaldo legal que necesita para poder actuar. Lo que sucede es que los buenos policías, que son bastantes, muchas veces no actúan porque efectivamente saben que si van a dispararle a un criminal, la posibilidad de que ellos se vayan presos es bien alta y que no salgan fácilmente. Por lo tanto, el primer gran paso es esa certeza jurídica de que ellos no se van a ir a prisión, sino que van a estar en la propia policía sujetos a procesos, pero con algún tipo de prebenda y de privilegio, porque de otra manera no se van a meter. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que también es importante que la policía haga patrullajes a pie, patrullajes en motocicleta y patrullajes en vehículo. Lo más recomendable es que estos patrullajes se lleven a cabo en motocicletas, porque las motocicletas se pueden mover y desplazar con mucho mayor facilidad en los atascos de tráfico. Y estos son los momentos que los criminales aprovechan para asaltar a guatemaltecos honrados y trabajadores. Licenciado, es importante también el tema de la denuncia, porque tal como usted mencionaba, estos mecanismos son importantes para que las autoridades puedan actuar, pero también el mensaje a las distintas comunidades para que actúen de la mano con la Policía Nacional Civil, porque si bien este no es el caso, muchas veces se ha tenido conocimiento que la misma población toma justicia a mano propia y, por ejemplo, asesinan a un asaltante y se complica la situación legal. Incluso en algunos sectores los han tratado de linchar y vapular, pero este es el resultado también que ya están desesperados de este tipo de hechos delictivos. Es que la desesperación y el miedo muchas veces hacen que la población haga justicia por mano propia, lo cual es un error, porque lo que tienen que hacer es entregarlo a la policía para que la policía presente la acusación al Ministerio Público, perdón, los presente el Ministerio Público para que estos presenten la acusación respectiva. La gente, en términos generales, no confía en la policía, lo cual es un error. Hay muy buenos policías, así como hay malos policías, y yo estoy de acuerdo. Es decir, la policía tiene que volver a ganarse la confianza de la población porque ha perdido credibilidad y la confianza del pueblo. Por lo tanto, poner las denuncias es sumamente importante porque puede servir también para posteriores investigaciones que realiza el Ministerio Público y la propia policía. Y estas sirven para ir vinculando estructuras criminales con personas o estructuras criminales con estructuras criminales que colaboran y operan juntos en algunos departamentos. Muchas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por hacer este análisis respecto a este tema. Y recalcamos nuevamente en TN23, es importante que usted realice la denuncia si es víctima de un asalto que también le vaya dando seguimiento o también a las investigaciones que están realizando las autoridades. Este tipo de videos es importante que se difundan a través de las redes sociales, pero que también lleguen directamente a las autoridades precisamente para que ellos puedan actuar. Gracias.